He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su truco ha dado y desde hoy ha lo empezado He muerto todos mis poemas No sé tristezas y de venenas Pero he pensado y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te ha reajudado Yo que he soñado Que la vida Que el otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos No sé cosido con el hilo de tus ojos Te he cantado al sol de acorde A un mil ventaos Ayúdame y te he ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ayúdame y te he ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ayúdame y te he ayudado Ayúdame y te he ayudado Ayúdame y te he ayudado